Jornada por nuestra historia familiar, mirando varias personas y la manera en que ellos obraron en el mundo con una fe que les hizo posible tomar riesgos muy grandes. Comenzamos con Abraham y Sarai y su riesgo de tomar y emprender un viaje a un lugar desconocido, un lugar que esperaban que Dios les iba a mostrar. Miramos las tres abuelitas atrevidas de Jesús, Tamar, Rahab y Ruth y hoy vamos a tomar la historia unos tres generaciones después. Vos, el esposo de Ruth, tuvo hijo con ella que se llamaba Obed, Obed tuvo hijo que se llamaba Isaí, e Isaí tuvo ocho hijos, el último que se llama David. Y allí tomamos la historia de nuevo. El personaje de Samuel es un personaje muy interesante en la escritura. Fue considerado un profeta y juez para el pueblo de Israel y juega un papel muy, muy interesante en la historia del pueblo. Samuel mismo era hijo, primer hijo, nacido a la mujer Hannah, que era una mujer que no pudo tener hijos, es que luchaba para tener hijos, como Sarai, la esposa de Abraham, que no había tenido ningún hijo. Y ella fue a pedir a Dios una intervención para permitirle tener un hijo, porque las otras mujeres de la familia estaban burlando de él y despreciándola porque no había tenido un hijo. Y dice que el Señor escuchó su petición y ella logra embarazarse. Tiene un hijo Samuel que ella dedica a Dios porque era su promesa. Señor, si tú me concedes la gracia de tener un hijo, yo lo voy a entregar a ti como un siervo permanente. Entonces lleva a Samuel al lugar en Shiloh donde estaba la carpa de encuentro, el lugar de encuentro con el Señor, la arca del pacto. Donde servía Elí, el sacerdote en aquel lugar y Hannah presenta a su hijo Samuel a ellos. Y dice, mi promesa con el Señor era entregar mi hijo al servicio del Señor y aquí está. Entonces Samuel como un niño comienza a aprender el oficio de ser un sacerdote en el lugar donde el pueblo encontraba a Dios y se sacrificaba a Dios. Pero un día, una noche mejor dicho, Samuel está durmiendo y escucha su nombre, Samuel, Samuel. Y se levanta y despierta a Elí porque pensó que él lo había llamado. Y Elí dice, no soy yo, no te llamé. Entonces se acostaron again y otra vez, Samuel, Samuel. Y Samuel va y busca otra vez con su amo, Elí. Y dice, no, no soy yo. Capaz que es Dios que te habla. Entonces, cuando oyes la voz, pregunta, sí, señor, aquí estoy. Y Samuel lo hace y recibe una profecía. Uf, bien dura, bien difícil. La profecía básicamente dice que Elí y sus hijos iban a ser destruidos. Porque sus hijos no hacían bien en el templo o en el lugar sagrado. Es que aprovechaban de la gente, hicieron mal. Entonces, cuando se levanta en la mañana, Elí pregunta a Samuel, pues, ¿el señor te dio algún mensaje? Y Samuel tiene temor de decirlo porque es una, ¿cómo se llama?, una premonición o una denuncia de Elí y su familia. Prognostica que va a haber un desastre, que va a ser destruida su familia. Pero Elí es muy interesante como su maestro, ¿no? Dice, no importa lo que el señor te dijo, aunque sea mala noticia para mí, dame todo. Quiero oír todo lo que escuchaste. Y lo cuenta. Y Elí entonces acepta que el futuro de él como siervo ha de ser limitado. Y resulta que en la próxima guerra, sus hijos están destruidos. Cuando él recibe la noticia, cae para atrás de su silla y se golpea la cabeza y muere Elí. Entonces, Samuel se queda encargado del lugar. Este niño, tan deseado, tan esperado, ahora es el sacerdote, profeta, juez para el pueblo en el lugar de encuentro. Y Samuel sirve al pueblo en una forma muy adecuada por muchos años. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel está luchando continuamente con los filistinos. Y no están ganando, no están avanzando. Y el pueblo mira en su derredor y dice, Nosotros, lo que nosotros no tenemos es que no tenemos un rey. Pues, en los ojos de Dios, Dios era su rey. Pero ellos quisieron un rey humano, un rey visible, un rey que pudieron ellos identificar. Y Samuel juega un papel muy, muy interesante en la historia de Israel. Es el último juez que crea la transición del tiempo de gobernación por los jueces a tiempo de gobernación por un rey. Y Dios obra a través de Samuel para escoger el primer rey de Israel. Pero lo hace con muchos avisos para el pueblo. Fíjense bien, dice. Fíjense bien, si quieren un rey, sepan que el rey te va a imponer impuestos para construir sus palacios. El rey te va a imponer el servicio militar en sus hijos para que vaya en guerra a conquistar. El rey va a hacer estas cosas que no les van a gustar. Pero si insisten en tener un rey, yo les doy un rey. Y unge a Saúl, el primer rey de Israel. Pero Saúl no es el mejor rey. Pronto comienza a cometer errores muy graves, tomar decisiones sin pedir la sabiduría del Señor. Y llega el momento en que Samuel reconoce que Saúl no va a ser el rey mejor. Y un día recibe en su momento de escuchar y buscar al Señor una palabra. Vete a Belén, a la casa de Isaí, porque yo ya no estoy con Saúl, sino quiero que vayas a ungir uno que va a seguir en su posición. Samuel escucha la palabra, pero tiene muy presente el peligro. Saúl está volviéndose un poco loco, un poco agarrador, un poco caprichoso y lleno de su deseo de poder. Y Samuel sabe que si él va a ungir otro rey, y si Saúl se da cuenta, es la muerte. Va a ser asesinado como traidor del pueblo. Y el Señor le dice, pon tu fe encima de tu miedo, porque vámonos. Uno de mis amigos, Scott Dannemiller, ha escrito un canto titulado, ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Y el refrán en el canto dice, el valor sencillamente es poner su fe encima de tu miedo. Poner tu fe encima de tu miedo y tendrás valor. Es la fe que Rick nos habló ahorita en su oración. El miedo de que su cuerpo está comiéndose o no sé qué. Un dolor inmenso y tiene que poner su fe encima del dolor para permitir que el Señor obre a través de él y adentro de él. Y es lo que Samuel también tuvo que hacer. Poner su fe encima de su miedo. Y me hace preguntar y ponerles la pregunta, ¿De qué tenemos miedo hoy? ¿De qué tienes tú miedo hoy? ¿Tienes miedo de algún líder que vuelve loco? Yo sí. ¿Tienes miedo de lo que te va a pasar con los hijos? ¿Tienes miedo de si vas a encontrar el trabajo que necesitas? ¿De qué tienes miedo? Porque Samuel nos ofrece el ejemplo de poner encima del miedo. Nuestra fe. Pues, emprende el camino Samuel para buscar a Isaí en Belén. Y Samuel llega a Belén y la gente de Belén están temorosos también. Porque no saben qué noticia va a traer el profeta para su pueblo. Y le preguntan, ¿Vienes en paz o vienes con condenación? ¿Vienes a maldecirnos o vienes a bendecirnos? No saben. Y Samuel responde que viene en paz y invita a Isaí y todos sus hijos venir a ofrecer el sacrificio en algún altar por el rumbo. Y ellos van y hacen el sacrificio. Entonces, Samuel tiene su cuerno lleno de aceite para ungir al que va a ser rey de Israel. Nosotros no ungimos mucho hoy. No es parte de nuestra rutina. Cuando nosotros tenemos un nuevo presidente, no ungimos con aceite el presidente para decir, ahora eres el líder escogido. Si no tenemos un otro sistema, hacemos promesas con la mano sobre una Biblia, otro libro sagrado. Y entonces es la manera en que ritualmente ponemos el nuevo presidente en su lugar. Pero en aquel tiempo, ungimiento era el procedimiento que utilizaban para ceremonialmente garantizar el lugar de esa persona como el líder del pueblo. Y luego, aceite es para Israel un símbolo de abundancia, de la abundancia de Dios. Porque aceite solo se consigue exprimiendo muchas cosas, ¿no? Requiere bastante olivos para exprimirlas y sacar el aceite de olivo, que probablemente era el aceite que usaban. Y el aceite significa esa abundancia que Dios ha dado una buena cosecha, tanto que podemos nosotros hacer aceite de ello. Y viene y pasan los hijos de Isaí uno por uno. Y Samuel comienza mirando al primero, altote, fuerte, un tipo, ¿verdad? Un tipo que todo el mundo seguiría. Y está en su mente pensando, ah, seguramente es aquel. Y cuando viene, no se explica como Samuel lo discerna. Pero él recibe de Dios un mensaje. Samuel, no vayas fijando en lo que los otros usan para fijarse. Los criterios que tengo para ti son diferentes. Tienes que mirar, no al exterior de la persona, sino su interior. Mira al corazón, porque es desde el corazón que yo escojo el próximo rey. Y pasan uno, no, dos, no, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y Samuel no siente nada. Ninguno es el correcto. Entonces, toma el segundo riesgo. Pregunta a Isaí, ¿tienes otros hijos? Seguro que tienes uno, porque estos no son. Isaí dice, ah, pues, el bebito. El bebito que anda con las ovejas ahorita. Tabisillo. Llámalo, pues. Quiero verlo. Y no puedo seguir hasta que vemos todos sus hijos. Corren a buscar a David. Y traen a David. Y David viene. En un instante, Samuel reconoce que este es el que el Señor ha escogido. El más pequeño, el bebecito de la familia. El que vale más para la familia como siervo que cuida las ovejas. Y Samuel mira el corazón de David y dice, este, este es uno con el cual yo puedo trabajar. Úngelo. Y derrama sobre David el cuerno de aceite. Y dice la escritura de aquel momento en adelante, David vivía fuerte en el Espíritu de Dios. Dios toma riesgos en los pequeños. Dios utiliza siempre lo que otros creen que no vale para cumplir sus proyectos y sus obras en el mundo. Pablo dice algo casi igual en su carta a los corintios, su primera carta. Cuando dice, Dios no ha escogido lo sabio del mundo. Dios no ha escogido lo rico ni lo poderoso del mundo. Dios ha escogido lo pequeño y lo insignificante para utilizar lo más pequeño para cumplir las cosas grandes que tiene que hacer. Porque así la gloria pertenece a Dios y no pertenece a uno que se cree mucho. Queridos, Dios invitó a Samuel a tomar un riesgo. Y Samuel puso su fe encima de su miedo. Y Dios escoge los pequeños para hacer cosas grandes. Nosotros no somos una iglesia grande. Shirley González, nuestro concejal, vino ayer para la celebración con la comunidad. Llegó tarde, pero tomó un momento para mirar el área. Y vino al santuario y me dijo, Es muy bonita, pero es muy pequeña. Y dije, sí, no somos algo muy grande, pero tenemos un corazón enorme. Y así obramos en nuestra comunidad. Deseando ser no lo más grande, sino lo más corazón que se puede. Ofrecemos entonces a Dios lo pequeño que somos, la fe que tenemos, para superar nuestros miedos y cumplir su obra aquí. Oremos. Señor, gracias por nuestra familia arriesgona. Por Samuel y su disposición de tomar un riesgo que puso su vida en peligro. Gracias por tu espíritu que toma riesgos en los pequeños que nadie más cree que son de valor. Como nosotros, en esta iglesia pequeña, insignificante en las grandes obras de San Antonio, pero eficaz en acompañar las familias que tú has dado a nosotros cuidar. Bendícenos, te pedimos, Señor. Bendícenos con fe más grande que nuestros miedos, para que cumplamos en ti todo lo que deseas hacer en nosotros. Por Cristo te lo pedimos. Amén.